Nosotros de inmediato nos vamos hasta la Asamblea Nacional Constituyente, allí se encuentra nuestra compañera Mayswell Patricia Bolívar con más información. Despedirse los que nos quedamos aquí, como ya es hábito en nosotros rendirle tributos y honores a quienes nos dejan. Yo siempre he insistido que los tributos y honores hay que hacérselos a la gente en vida, en vida. Y luego ya, cuando la gente parte, quedarán otras cosas. Pero hay que hacerle reconocimiento a la gente en vida, porque es parte de la satisfacción del deber cumplido. El que se entrega en cuerpo y alma por un proyecto político como una revolución, no espera nada material a cambio. La única satisfacción es la satisfacción del deber cumplido, de hacer lo que creyó de acuerdo a sus convicciones. Alí Rodríguez es ejemplo para todas y todos nosotros. Yo quiero dejar en el uso de la palabra al compañero, es el primer punto, señor secretario, ¿verdad? Sí, señor presidente, el primer punto del proyecto de acuerdo constituyente con honor al compatriota Alí Rodríguez Araque. Bien, quiero dejar en el uso de la palabra al camarada Fernando Soto Rojas, que conoció a Alí. Muy bien. Buenas tardes. Compatriota, presidente de la Asamblea Nacional, camarada Diosdado Cabello, a los dos compatriotas, Claudio y a las dos compatriotas, a los dos compatriotas, a los dos compatriotas. También está en el uso de la palabra al compatriota, a los dos compatriotas. También está en el uso de los dos compatriotas, a los dos compatriotas, a los tres compatriotas. Y los secretarios, Miguel que están por allí, y Caroli que debe estar trabajando. Bueno, me corresponde, compatriotas, leer y comentar este acuerdo, en honor al compatriota, camarada, siempre, Alí Rodríguez Araque. Ayer lunes, 19 de noviembre, estábamos en la casa del partido y desde hace días estamos comentando la situación del camarada Alí, porque hace más de 10 o 12 días me llamó preocupado David Nieves, de la situación de él que estaba en Cuba en terapia intensiva. Desde entonces estuvimos preocupados y creíamos que se podía respersecer. Uno siempre piensa en la posibilidad de alargar la vida, sin embargo, la televisora del Estado nos dio la información y corrieron a llamarnos por diversas vías, los teléfonos, las redes, todas esas cosas. El camarada Alí Rodríguez Araque dejó de pensar. El camarada fue un combatiente contra el régimen perejimerista y contra el régimen puntofijista. Las dos formas que tiene el capitalismo atrasado, subdesarrollado y venezolano en el largo periodo histórico de la Cuarta República, 1830-1998. Conscientemente enfrentamos esta situación y aquí hay testigos presenciales de hombres y mujeres que sobrevivieron a esa situación. Para mí, el camarada Alí no solamente fue un luchador de ayer, sino que en la era bolivariana nos ayudó mucho en la construcción del Partido Socialista Unido de Venezuela y formamos parte del equipo promotor cuando el presidente nos llamó a 23 camaradas a conformar el Partido Socialista Unido de Venezuela y hizo un llamamiento a todos los y las socialistas a integrarnos conscientemente en esta situación. Estuvimos un cierto tiempo conversando con todo el mundo y el camarada debe tener las grabaciones de ese largo proceso que algún día se publicarán. Alí estuvo presente en esa situación y no solamente en eso, sino que tuvo altas responsabilidades en la construcción del nuevo Estado bolivariano con altas responsabilidades de carácter nacional e internacional, ministro, presidente de PDVSA, miembro de los organismos internacionales como la UNASUR, etcétera. Lo que le faltó fue ser presidente de la República realmente porque ejerció todos los cargos con pulcritud, con elegancia y con eficiencia como buen alumno de este camarada fundador de la causa R. Alfredo Maneiro, si nuestro recordado también era Alfredo Maneiro, fue un defensor incansable de la causa de los pueblos del mundo que luchan por su liberación y prácticamente todos patria. La revolución cubana y la revolución bolivariana en Cuba y Venezuela. Pero no solamente eso, sino también que por Centroamérica estuvo en esas andanzas. Seguramente con más detalle de ese largo proceso nos puede hablar un amigo inseparable de él, el camarada, el cabito Chirino y Jacobo que anda también por aquí, que militó en ese largo proceso. Nosotros los conocimos hace más de 50 años, por allá en la sabana sur del estado de Anzuategui, los conocimos en una situación realmente muy compleja y dramáticamente muy difícil. Y allí, Alí Rodríguez, tú, Julio Escalona, eres testigo de eso, la solidaridad militante estuvo allí. Me lo presentó Douglas Bravo. Desde entonces, creo que nos unimos hasta el sol de hoy. Alí para mí fue un político, un teórico, de mucha comprensión, permanentemente leía las obras fundamentales de Carlos Mar. Creo que fue un marxista, consecuente pero no dogmático, que entendió el marxismo no solamente como un método, sino más allá como la teoría, como la doctrina, para estudiar la crisis que el propio capitalismo ha generado históricamente en la humanidad. Pero más allá entendió el marxismo como una filosofía de la vida para enfrentar las circunstancias en las buenas y en las malas. Creo que fue un hombre de olfato político que entendió muy bien el momento político, los elementos centrales de la coyuntura bolivariana y el periodo histórico que vivimos como pueblo, un periodo que es de la decadencia ideológica y política histórica del imperialismo yanqui. Su esplendor lo estuvo en el siglo XX. Con Alí compartimos muchas de esas circunstancias. Y quedan como referencia a sus discursos en el Congreso Nacional, quedan como referencia a sus cartas diversas que le dio a muchos del mundo, y quedan dos libros que es importante leerlos a los jóvenes, Servir al pueblo y antes que se me olvide. Ese libro, por cierto, él lo bautizaron así, pero fue tanta la gente, yo no pude asistir, que no pude agarrar el libro. Después me lo encontré por allá en Cuba en situaciones también difíciles de salud, y yo también andaba adillándonos. Y nos conseguimos por casualidad tres personajes, Adil Rodríguez, el compañero de dos cien, y yo, yo no sé si fue que los cubanos, pero aún ahora sí veníamos así y nos conseguimos. Y me preguntó del libro y no lo he leído. De inmediato me lo mandó, y a los pocos días estuvimos debatiendo sobre diversas circunstancias. Ese libro, antes que se me olvide, también él lo estuvo trabajando durante muchos años como una periodista, pero ya al final estaba para el prólogo del comandante Chávez. Y casualmente, estando yo en el hospital militar, allá en el piso 11, estaba Alí, que lo fui a visitar, lo acababan de designar como coordinador general de UNASUR, y yo sabía de la... Yo era preocupado por la situación de salud y que tenía que moverse en un amplio territorio. Y yo me dijo, ya tengo mi equipo y formaré. Y iba, pues, con certeza a esa nueva tarea que le presentó el presidente Chávez. Pero el libro no salía, y ahí, espero el prólogo del presidente. Y casualmente, esa noche, llama Chávez, estando presente nosotros allí, Alí, ya tengo el prólogo listo. Este prólogo que aparece en parte en el acuerdo de hoy. Es un libro que hay que leerlo, y releerlo, sobre todo los jóvenes. Hay que estudiar la historia política contemporánea venezolana. Es importante. Y las diversas coyunturas por las que pasó el movimiento popular y la izquierda venezolana, para saldar definitivamente cuenta con la historia. Creo que Alí saldó cuenta con la historia. En su escrito, en su autocrítica, en ese libro, servir al pueblo. Creo que están su trayectoria y su compromiso. Por eso Chávez, que también era un hombre que miraba bien, con su buen olfato, a los cargos que les asignó, Alí no le falló. No le falló. Era un buen hombre de la conversación amena, de lo humano y de lo divino. Porque también era un hombre de amorío, pues. También. Y están sus hijos allí. Y están las diversas compañeras muchas, ya se nos han ido por allí, pues. Pero así es la vida. La vida hay que disfrutarla plenamente, sin complejo, con la historia, con la razón y con la verdad, siempre. Alí no diga el berinello, comandante Fausto, usó muchos eudónimos en su largo trajidad, porque tuvo largo periodo también de enclandestinaje. Sigue entre nosotros como si fuera ayer. Y es un militante, yo lo ubico, de la roja aurora. Porque conscientemente, en ese periodo histórico, de la lucha de la independencia, al horizonte socialista, se ubicó conscientemente en las diversas, sinceras políticas que asumió. De suerte que yo creo que allí, creo que murió con una sonrisa en los labios. Porque el revolucionario, cuando sin pedir nada a cambio, asumimos conscientemente la lucha de nuestros pueblos y vemos que estos pueblos están avanzando, como está hoy la revolución bolivariada, con más allá de las limitaciones, dificultades y hasta errores, pero hoy la revolución bolivariada es un centro de debate y es un centro de esperanza, no solamente para el pueblo venezolano, para los pueblos de la región y para los pueblos del mundo. ¡Cabarada! ¡Cabarada! El presente es el futuro. No hay nada hacia atrás más allá de estas marchas y de compañeros de pueblos que se desesperan. Pero no hay nada hacia atrás. Si uno lanza hacia el sur, miren lo que está pasando en Argentina, en Brasil, hacia Centroamérica, hacia la Europa, la Europa no tiene nada que ver, eso se agotó histórica y políticamente, el Medio Oriente. ¿Dónde está la esperanza? No puede estar en el imperialismo, ni puede estar en Washington y en Nueva York. Ya la cantata venezolana lo dijo, el norte es una quimera. Eso lo dieron hace más de 100 años. Y la historia está ratificando y colocando en estas cosas. Está por concluir este año, un año duro de lucha, difícil, complejo. Acabo de entregarle una cartita ahí al camarada Diosdado Cabello, donde le planteo la necesidad de una plenaria que no fue posible hace un año atrás, para discutir en una encerrona con todos ustedes cuáles son los elementos esenciales de la coyuntura política venezolana de la región y cuál es el balance y cuál es el balance político de la Asamblea Nacional Constituyente, que sin duda es el escudo político de la Revolución Bolivariana, es el escudo del presidente Maduro y es el escudo de alguna manera también del chavismo. Por eso aquí no puede guavineo, ni puede haber vacilaciones, no puede haber puede haber descontento, los revolucionarios siempre tenemos descontento, pero siempre tenemos la pasión de un Galí Rodríguez Araque que nunca conoció la tristeza, siempre tuvo su alegría, siempre tuvo su ojo visor y siempre tuvo su oportunidad. honor y gloria al camarada Alí Rodríguez Araque, honor y gloria al comandante Salto y mil pésimas para los hijos y las hijas del camarada Alí Rodríguez Araque. Camarada, le toca a usted leer el documento. ¡ schema! ¡ schema! ¡ schema! ¡Aquí vive! ¡Aquí vive! Gracias, Fernando Soto Roja, comandante Fernando Soto Roja. Voy a dejar en uso la palabra a nuestra primera vicepresidenta, Tania Díaz, para que haga lectura del acuerdo, por favor. Bueno, gracias, presidente. Le pedí que me considere el honor de leer el acuerdo que honra la memoria del comandante Fausto, porque, bueno, es lo menos que uno puede hacer para festejar esa vida y esa terquedad revolucionaria que lo hizo tan grande al querido Ali Rodríguez Araque. Me quiero pedir un aplauso para el compañero Soto Roja, maestro también de la revolución, como muchos que tenemos aquí, maestro. Bueno, paso a leer el acuerdo. Acuerdo constituyente en honor al compatriota revolucionario Ali Rodríguez Araque, hombre leal, guerrero de mil batallas y ejemplo de lucha incansable para las presentes y futuras generaciones, en pro de la causa libertaria del pueblo venezolano y del compromiso indeclinable por construir un mundo mejor. La soberana Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de su poder originario, emanado del mandato conferido por el pueblo de Venezuela el 30 de julio de 2017, en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas, de conformidad con lo previsto en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente, en armonía con los poderes públicos constituidos, dictada por ese órgano soberano y publicadas en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 6.323 extraordinario, de fecha 2 de agosto de 2017. Considerando que el pueblo de la República Bolivariana de Venezuela ha recibido la sensible noticia de la partida física del compatriota revolucionario Alí Rodríguez Araque, embajador de nuestra patria en la hermana República de Cuba, quien por su destacada labor en defensa de la causa bolivariana, antiimperialista, revolucionaria y socialista, se erige en ejemplo de hombre leal, luchador incansable y fiel defensor de sus ideas para las presentes y futuras generaciones. Considerando que entre sus incontables aportes a la defensa de los sagrados intereses del pueblo venezolano, este merideño de nacimiento y abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela, militó en la lucha armada de la izquierda venezolana que se levantó en contra de la dictadura de los gobiernos adecos y copellanos del Pacto de Punto Fijo. Destacando su liderazgo bajo el seudónimo de Comandante Fausto, en diversos frentes guerrilleros de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, así como su ingreso y militancia activa en el Partido de la Revolución Venezolana, PRB. Considerando que destaca en Alí Rodríguez Araque durante su trayecto de ejemplar actuación política, su labor parlamentaria en defensa de petróleos de Venezuela como empresa venezolana y en pro de las garantías sociales, en contra de las pretensiones privatizadoras y entreguistas de la derecha, que estando en el poder procuró entregar nuestra principal empresa nacional a bastardos intereses transnacionales. Considerando que prueba de su compromiso indeclinable con este principio revolucionario nacionalista es su invaluable labor junto al gobierno bolivariano del comandante Hugo Chávez Frías al frente del Ministerio de Energía y Petróleo, la Secretaría General de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y la Presidencia de Petróleos de Venezuela, defendiendo con su inteligencia, audacia, agudeza y convicción política los intereses de nuestra patria para la consecución de precios justos de nuestro principal recurso nacional, así como su acción decisiva durante el sabotaje petrolero de 2002-2003 organizado por el imperialismo estadounidense y sus brazos ejecutores de la oposición para derrocar la revolución bolivariana, logrando alí vencer la conjura y sostener las banderas nacionales en contra de nuestra industria petrolera. considerando que este incansable compatriota revolucionario, fiel a sus ideas y principios expuestos en cada batalla donde ofrendó sus mejores esfuerzos venezolanistas, desempeñó con excelsa labor funciones al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Finanzas y el Ministerio de Energía Eléctrica, siendo luego propuesto por el comandante Hugo Chávez Frías para ocupar el cargo de Secretario General de la Unión de Naciones Suramericanas, donde llevó las banderas de la Unión Bolivariana en la construcción de la diplomacia de los pueblos para promover una región libre, independiente y antiimperialista, en especial luchando por la defensa de nuestros recursos naturales estratégicos. Considerando que el Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, lo designó como Embajador de Venezuela ante la República de Cuba, espacio desde el cual siguió llevando el nombre de nuestra nación a lo más alto en la construcción de la Alternativa Bolivariana de Unión entre los Pueblos Libres de América. Considerando que el comandante Hugo Chávez Frías, al momento de prologar su libro, Antes de que se me olvide, valoró la vida y la batalla incansable de este soldado patriota de la causa bolivariana al afirmar, entre comillas, hay vidas que al volver a ellas nos van iluminando una época, nos revelan una historia al punto que la persona que la vivió sin proponérselo acaba siendo el testigo de una conciencia vigilante, de un pulso existencial que impulsa y esclarece. Tal es el caso de Dalí Rodríguez Araque, quien al desnudar su memoria y dar cuenta de lo que en ella conserva, nos la convierte en una experiencia, como la consideraba el poeta Rainer María Rilke, que ya no es sólo suya, una experiencia que sirve para reconocernos y reconocer a la Venezuela de nuestros desvelos, la Venezuela bolivariana que tiene en ese hombre a uno de sus más ilustres y abnegados hijos. Yo conozco, decía el comandante Chávez en el prólogo, yo conozco la calidad revolucionaria, para usar una expresión de nuestro maestro, de Dalí y mío, Alfredo Maneiro, que ha sabido encarnar este gran compatriota. La calidad revolucionaria, digo, de Dalí, como militante, como combatiente, como servidor público y en no menor medida como pensador. He tenido en él a un magnífico colaborador que siempre ha demostrado ser un hombre de las dificultades. Basta con recordar su brillante actuación al frente de PDVSA, enfrentando resueltamente el paro petrolero de diciembre y enero de 2002-2003 y convirtiéndose en uno de los artífices de aquella gran victoria popular. Considerando que al momento de presentar el precitado libro, el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, durante su mensaje, honró el valor de Dalí Rodríguez Araque como estandarte venezolano de la construcción de un mundo mejor al aseverar, abro comillas, allí, hoy, en este acto, para con sus testimonios recordar firme, clara y transparentemente lo que han sido las luchas de estos años. Hemos sentido la presencia del espíritu y la fuerza de los mártires. Esos mártires hicieron con su cuerpo, con su sangre y con su heroísmo que nosotros pudiéramos llegar hasta donde nos ha llevado el comandante Chávez. Hoy ha sido un acto, decía el presidente Maduro presentando el libro, hoy ha sido un acto para Fabricio Ojeda, para Alberto Lovera, para Noel Rodríguez, para Jorge Rodríguez, para Américo Silva, con ellos y por ellos seguiremos en este camino de la construcción, ahora, aquí en esta patria del socialismo bolivariano, cristiano y de la patria independiente. Acuerda, primero, rendir honores desde esta Asamblea Nacional Constituyente al compatriota revolucionario Alí Rodríguez Araque, extraordinario ser humano, guerrero de todas las batallas y hombre que durante su accionar político e intelectual defendió con lealtad, firmeza y férrea convicción sus principios para ofrendar a nuestras generaciones presentes y futuras de una patria independiente, libre, soberana y en unión de los pueblos libres de América. Segundo, ratificar nuestro firme compromiso con cada lucha por la cual Alí Rodríguez Araque brindó sus mejores esfuerzos, sosteniendo vivas y en lo más alto del firmamento nacional cada obra, cada momento y cada vivencia de este hombre comprometido con la causa revolucionaria, así como con la batalla gloriosa de un pueblo por su libertad, igualdad y justicia social. Tercero, dar testimonio de la calidad humana de este insigne compatriota revolucionario, acompañando las palabras escritas de puño y letra del comandante Hugo Chávez Frías al afirmar, entre comillas, puedo dar fe igualmente de su condición de cultor de la amistad. El más diáfano afecto y la más plena identificación nacieron entre Alí y este servidor desde que nos conocimos allá por el año 1998. Siempre rememoro con emoción aquel primer encuentro entre el curtido guerrillero y el joven militar revolucionario. Nos ha tocado enfrentar toda clase de vicisitudes, nos ha tocado batallar incansablemente y nuestra amistad no ha tenido ni una sombra, ni una grieta. Me honra sentir y saber que este hombre, tan valiente como lúcido, es uno de mis seres más cercanos. Cuarto, expresar nuestras palabras de aliento y un abrazo de la patria bolivariana a toda la familia y amigos al tiempo de seguir enarbolando sus banderas hoy vivas como el legado que honraremos en defender todos los días y en todas las batallas como la que hoy libramos, en unión cívico-militar por la independencia de nuestra República Bolivariana de Venezuela. honor y gloria a Alí Rodríguez Araque. ¡Viva el comandante Fausto! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! Quinto, publiquese el presente acuerdo constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dado y firmado en la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 20 días del mes de noviembre de 2018, año 208 de la Independencia, 159 de la Federación y 19 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase, Diosdado Cabello Rondón, presidente, Tania Valentina Díaz, primera vicepresidenta, Gladys Requena, segunda vicepresidenta, Fidel Ernesto Vázquez, secretario, Caroli Gerena Pérez, subsecretaria. Gracias, compañera Tania. Alí Rodríguez, todo lo que dijo Soto y todo lo que sentimos nosotros, ¿no? Alí Rodríguez, hombre de palabra, para él la palabra era una carga histórica y la asumía. Alí Rodríguez, miren, tengo que decirlo, la causa R, la causa R, sectores de la causa R estaban comprometidos con nosotros para el 4 de febrero. El único, y lo digo con conocimiento, el único que se presentó a cumplir la misión que tenía fue Alí Rodríguez Araque. el único. Alí Rodríguez Araque. Alí Rodríguez, muchachos, los jóvenes, los que están más jóvenes de esta batalla que estamos dando. Fidel, por favor, no sé cómo vas a hacer, pero me metete en el diario de debates de la Asamblea Nacional y busquemos los debates que dio Alí en la Asamblea Nacional cuando iban a privatizar PDVSA y cuando iban a privatizar cuando la apertura petrolera y cuando iban a privatizar a Cante B. En el viejo congreso. En el viejo congreso. Son documentos para la historia de un patriota verdadero. ningún complejo, valiente. Solo, ¿cuántos diputados, cuántos senadores teníamos nosotros? Y, sí, también estaba y los atropellaban y levantó su voz Alí, Alí, nuestro Alí Rodríguez levantó su voz. Solo. Sabía que le iban a echar para atrás pero nada le impidió que dijera lo que tenía que decir. Hombre valiente, íntegro. Y toda la oposición sabía quién era Alí Rodríguez. La calidad humana que habla el comandante Chávez la oposición entera sabe. ¿Tuvieron algún tipo de consideración? ¿Ustedes no recuerdan aquella campaña horrible y terrible acusando a un hijo de Alí de una cantidad de cosas y resulta que el hijo de Alí había fallecido? Eso lo hizo la derecha. Eso nació en Globovisión con Ravel. Una campaña contra Alí Rodríguez. No tienen vergüenza de nada. Por eso es que con la derecha mire. Ni tantico. Nada. Eso no tienen eso no tienen ningún tipo de valores. A ellos lo único que los mueve es el odio. La miseria, la envidia. Los antivalores los mueven a ellos. Alí Rodríguez fue un gran ser humano. ser humano y un caballero absoluto. Alí estuvo más de 15 años cuando le metió en la sierra falconiana. Nunca lo llegaron a encontrar. ¿Saben por qué? Porque se ganó el amor del pueblo. Se ganó el amor de ese pueblo que está allá. No pudieron encontrarlo ni por relaciones ni por seguimiento ni por nada. Un guerrero con valores revolucionarios. Se nos va. Bueno, es la ley de la vida, pues. Es la ley de la vida. Y es cierto, Fernando me entregó una carta. Yo la estaba leyendo, comencé a leerla cuando él se paró allí. Y yo creo que el mejor homenaje que le podemos hacer nosotros a Alí es ser cada día mejores revolucionarios, mejores revolucionarias. Y en honor a Alí en honor a Alí yo propongo yo propongo que después de las elecciones tal cual lo propone el compañero Fernando Soto Rojas. Nosotros nos sentemos un día, nos encerremos encuentro constituyente en homenaje a Alí Rodríguez, a la memoria de Alí Rodríguez y de allí salgamos más fortalecidos como hermanos revolucionarios con ideas más claras. Después de las elecciones Fernando lo haremos, seguro que lo haremos. Pedro ya me había mencionado algo de eso, pero le vamos a dar forma en memoria de Alí Rodríguez Araque. y generaremos un documento para entregárselo a nuestro compañero hermano presidente Nicolás Maduro y para que nuestro pueblo también sepa que tiene una Asamblea Nacional Constituyente que va a seguir restiado con ese pueblo y con la revolución bolivariana. Las constituyentes, perdón, anuncio además que a partir de las 18 horas 6 de la tarde ahora en la Casa Amarilla comienza a la Capilla Ardiente en honor y homenaje a Alí Rodríguez Araque quien la sede de la de la Cancillería y de la Asamblea Nacional Constituyente y todo aquel o toda aquella que quiera asistir pues las puertas están allí para rendirle reconocimiento a quien reconocimiento merece. Las constituyentes y los constituyentes que estén aprueben la propuesta presentada de acuerdo hacerlo con la señal de costumbre aprobado que viva Alí Rodríguez que viva Alí Rodríguez y Alí también estuvimos con Alí la semana pasada hace dos semanas le cantamos a Alí sabroso hasta Adán cantó nosotros nosotros debemos reconocer a nuestros mártires a nuestros guías a nuestros faros siempre inclusive aquí cada mes deberíamos hacer aquí también lo propongo con nostalgia pero lo propongo que cada mes al menos una vez al mes traigamos nosotros a alguien para reconocerlo en vida en esta asamblea nacional constituyente las labores y el trabajo que haya hecho por la patria de manera unánime que hagan las propuestas por las comisiones y las comisiones generemos 10, 20 ¿ah? 10, 20, 15 compañeros compañeras que le rindamos reconocimiento en vida en vida la satisfacción del deber cumplido satisfacción de los guerreros y de las guerreras por favor para que sea publicado el mande la gaceta oficial siguiente punto señor no secretario perdón yo tengo una propuesta una moción de urgencia si me permiten ¿cómo es que tengo que hacer? ¿ah? no hay que dice el reglamento nosotros tenemos aquí yo tengo una propuesta de moción de urgencia de estuvimos la semana hace unas dos semanas nombrando un nuevo contralor una vicefiscal ratificando en sus cargos y una persona que fue designada de manera temporal al frente de la defensoría del pueblo ¿ah? compañero Alfredo Ruiz compañero Alfredo Ruiz fue designado va buscando el nombre completo se llama Alfredo José Ruiz Angulo Alfredo José Ruiz Angulo fue designado de manera temporal compañero luchador por los derechos de nuestro pueblo mi moción de urgencia tiene que ver con la propuesta de ya no que sea temporal sino que sea el defensor del pueblo titular al frente de esta de esta institución de los constituyentes todos lo hemos visto un defensor nato de los derechos humanos es un compañero humilde trabajador creo que que uno de los funcionarios que hace su trabajo calladito pero lo hace muy eficiente que a veces es mejor yo propongo ante esta asamblea que sea designado la moción de urgencia sea aprobada propongo pues me tienen aquí presionado con la moción de urgencia aprobada aprobada la moción de urgencia y propongo dentro de esa moción de urgencia que sea nombrado como titular defensor del pueblo Alfredo Ruiz Alfredo José Ruiz Angulo los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo hacerlo con los señales de costumbre aprobado él está aquí nosotros lo invitamos lo invitamos y está Alfredo Ruiz está la señora Carola Álvarez directora general de atención al ciudadano Miguel Cartagena el consultor jurídico Mirilla Malpica directora de comunicaciones Fernando Barroso jefe de la unidad de atención de la comisión nacional contra la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes y Jimmy Martínez abogado adjunto al despacho procede la juramentación nombrarlo formalmente por acá como titular firmando el decreto y procede la juramentación del compañero defensor de la costumbre y no Ciudadano Alfredo Ruiz, por levantar su mano izquierda o la derecha, la que usted quiera, pero estoy seguro que lo levanta a la izquierda. Ya está cerca el corazón. Ciudadano Alfredo Ruiz, hoy esta Asamblea Nacional Constituyente ha considerado su nombramiento como titular de la Defensoría del Pueblo. Pero, jura usted ante esta Asamblea Nacional Constituyente, ante las mujeres y los hombres que hacen vida en esta honorable Asamblea, jura usted ante nuestro pueblo, jura usted ante esta Constitución, jura usted ante nuestros padres, Padre Bolívar, el Padre Chávez, hacer cumplir esta Constitución las leyes de la República y hacer valer los derechos de nuestro pueblo, los derechos humanos, los derechos fundamentales de nuestro pueblo por la paz, por la vida, por el futuro, por la prosperidad, por algo tan grande como es ver una patria dentro de 20, 30 años libre, soberana e independiente. Jura usted hacer lo que tenga que hacer para que nuestros niños, nuestras niñas, las mujeres, los ancianos, en el amor más débil, y atacados siempre por los que se creen poderosos, protegerlos, defenderlos, llevar causas que ayuden a enaltecer la labor de esa institución, que ayuden a que nuestros niños, niñas, mujeres, hombres, campesinos, ancianos, se sientan protegidos verdaderamente por el Estado. Lo juro, lo juro. Señor Alfredo Ruiz, estamos seguros que lo va a cumplir, no tenemos ninguna duda. Igual este pueblo y esta Asamblea estará pendiente de no hacerlo o demandará. Muchísimas gracias, queda usted juramentado como defensor titular del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Felicitaciones. Gracias. Pedro, Francisco, por favor, acompañen al compañero defensor del pueblo, muchas gracias. 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 Bueno, seguimos aquí nosotros con nuestra sesión. Tengo aquí algunos puntos rapiditos antes de seguir. Compañero Soto, aquí está su carta. Entonces, después del 9 de diciembre de las elecciones, ya con Pedro vamos a organizar el sitio, buscar el sitio para hacerlo, compartimos un día completo, discutimos, debatimos, generamos un buen documento. Están postulando para la vicepresidencia de la Comisión de Misiones y Grandes Misiones a la compañera Mayra Josefina Velázquez López. Mayra por aquí, que yo la vi por aquí, Mayra, 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 Mayra. Mayra, ajá. Para designarla como Mayra Josefina Velázquez López. Para designarla vicepresidenta de la Comisión de Misiones y Grandes Misiones Sociales. De los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo, hacerlo con la ciudad de costumbre. Aprobado. Dijeran algunos, esto es exceso de democracia. ¿Ah? Claro, porque no lo designa, ya. Claro. No importa, pero sí tiene más fuerza, ¿ah? Y más compromiso. Más compromiso. Está también solicitando ser designado Esteban Steve Arbelo Ruiz, vicepresidente de la Comisión, ya va, pero el nombre completo es Justicia, Transparencia y Tutela Efectiva. Compañero Esteban. ¿Dónde está Esteban? Ahí está. Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo, hacerlo con la ciudad de costumbre. Aprobado. Se está proponiendo también, para la Comisión Permanente de Pueblos y Comunidades Indígenas, de vicepresidente al camarada Jesús Yabinape. ¿Dónde está? ¿Tú? ¿Tú? Ahí está. Los constituyentes que estén de acuerdo, hacerlo con la señal de costumbre. Aprobado. Y se me está solicitando que se designe una comisión especial para trabajar el proyecto de ley constitucional para personas con discapacidad, que debe ser presentado para el día 4 de diciembre, y se incluye en esa comisión a Emilio Colina, a Julio Chávez, a Juan Carlos Alemán, a María Alejandra Díaz, a Ide Huérfano, a Hernán Escarra, y nosotros agregamos aquí a Linda Barbosa, a Joel Sedeño y a María Gabriela Vega, para que trabajen esta propuesta. Para el día 4. ¿Y otra cosa había? Ah, perdón. Perdón. Aquí se le dio una tarea a la Comisión de Comunas, que dirige Julio Chávez, que debe presentar una propuesta, una vez discutida en todas las instancias, para la inclusión de las leyes del Poder Popular como leyes constitucionales. Ya esa discusión se hizo por 30 días y el compañero Julio Chávez va a hacer entrega de los resultados de esas discusiones en todo el territorio nacional. Así es que se gobierna, ¿ves? Se da la tarea, se cumple la instrucción y se entrega la propuesta. Aplausos. 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 a Venezuela se incorporaron, me dice Tania que estuvo en una en 23 de enero y había constituyentes de todas las comisiones sumados. Bueno, ¿comuna o nada? Para allá vamos. Muchísimas gracias. Siguiente punto, ya no... Proyecto de decreto constituyente sobre el sistema integral de criptoactivo. Es todo, Presidente. Ya no, Andrés Eloy Méndez. Toma la palabra. Hacemos acá. Buenas tardes, compatriotas, colegas constituyentes, Presidente Cabello, Tania Díaz y nuestra nueva Vicepresidenta Amiga, Gladys Requena. Quiero expresarle que el día de hoy hemos traído a la plenaria el decreto constituyente del sistema de criptoactivos. Estamos hablando de la primera ley, además con carácter constituyente, en el planeta Tierra, que tiene que ver con regulación de un ecosistema, como lo llamamos técnicamente, de criptoactivos. De manera que vamos a ser pioneros y además testigos de su organicidad, con una superintendencia, primera superintendencia de criptoactivos, con una tesorería, con unos mineros digitales, y además con algo fundamental, que tiene que ver con la esencia y razón de esta ley. Un criptoactivo soberano, el primer criptoactivo soberano, con respaldo de la riqueza de la Nación, del Estado venezolano, el Petro. El Petro, con lo cual nos hemos venido familiarizando en las últimas semanas, en los últimos meses, y más recientemente con la política que ha lanzado el presidente Nicolás Maduro Moros en materia de ahorros. Nosotros, ya esta mañana, estuvimos en la superintendencia un rato, conversando con José Lit Ramírez, el superintendente, para algunos tips importantes de la ley, que el día de hoy vamos a aprobar. Y me hablaba de que cada vez más personas, jubilados, maestros, personas del sector salud, etcétera, estaban incorporándose en la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, comprando su Petro, ahorrando en Petro. Acto que, poco a poco, nos viene a familiarizar y a fortalecer nuestro primer criptoactivo soportado, como sabemos, en los commodities, en los precios de los commodities, porque es pertinente, y creo que es necesario, fundamentalmente, decir esto, porque es pertinente una ley de criptoactivos, porque es pertinente para los venezolanos, y esta fase histórica de bloqueo, de acecho financiero, de bloqueo comercial, ¿por qué es fundamental la criptografía y un criptoactivo soberano? Bueno, es fundamental, porque el Petro, dentro de nuestro programa de recuperación y crecimiento, tiene un rol, tiene un rol fundamental. Hay un fin supremo en él, poder crear nuevas relaciones comerciales con nuestros socios, con nuestros aliados en el mundo, como algunos también les dicen, con los amigos que Chávez nos dejó en el mundo, en la China, en la India, en el Medio Oriente, en Turquía, centro comercial de ese ombligo europeo, asiático, donde coincidieron y coinciden los mercados del mundo. Tener la posibilidad de crear toda una zona Petro, para poder, a través de este criptoactivo, fortalecer una divisa de intercambio comercial, sin pasar por el dólar. sin pasar por el bloqueo y la agresión, anacrónico, inhumano, ilegal, al cual nos somete el señor Donald Trump y sus cortesanos, dentro y fuera de los Estados Unidos, me refiero, Canadá y algunos países europeos, que han llegado inclusive a la desfachatez de alegar una intervención humanitaria, alegar derechos humanos, y en ese alegato de derechos humanos, no permiten que en Venezuela traigamos equipos médicos. Y no es porque no los hayamos pagados, los pagamos, o es que acaso la empresa Eurocler tiene alguna razón para tener retenido más de mil millones de dólares, patrimonio de los venezolanos, para medicamentos, para alimentación. Esto es posible, hacerlo, porque la banca internacional tiene algo por ahí que se llama código SWIFT. Y ese código SWIFT no es el número de cuentas, no. Ese es el código que le asignan a cada cuenta para saber por dónde y cómo circulan los dineros en el mundo. Y de esa forma bloquearlos y someter por la fuerza a los pueblos a dificultades materiales, comerciales, cambiarias, para nadie es un secreto que nosotros hoy, una de nuestras mayores dificultades es disponibilidad de divisas para la estabilidad del mercado cambiario. Pero el bloqueo también impide esa posibilidad, en gran medida. estamos bajo la premisa robinsoniana de inventar y si no inventamos es que erramos. La dicotomía no es que invento o hay un invento o hay un error, no. Si no inventamos es que erramos. Pero este invento no es nuestro. El Petro como primer criptoactivo en Venezuela y único en sus características, repito, en el planeta fue un genio. Esto fue un proyecto inspirado en el genio del comandante Chávez que desde el año 2008 ya venía hablando, fíjense, hace una década. Todavía sigue siendo hoy un tema novedosísimo de profusos neologismos y tecnicismos los criptoactivos y hoy vamos a verlo a lo largo de la lectura y aprobación de esta ley. Primera ley, repito. Bueno, hace diez años ya Chávez en ese diseño digital del sucre de un sistema único de compensatorio regional que venía empujando que venía empujando el presidente Chávez el Banco del Sur mecanismos financieros y comerciales de liberación el presidente hace una década logró visualizar y es él el que además le da el nombre de una moneda el Petro. Pero el Petro además se inscribe dentro de una nueva legalidad que hoy en 64 artículos cinco disposiciones transitorias derogatorias y final estaremos escribiendo en la historia de la patria. Convencidos estamos que una vez superada y creo que es responsable decirlo una vez superada algunos escollos en materia cambiaria fundamentalmente cambiaria y aprovecho para repetirlo mientras el Bolívar soberano nuestro Bolívar soberano no tenga un precio estable nada va a tener precio estable en el país y caemos en ficciones matemáticas inclusive los anclajes se convierten en ficciones por eso se convierte este en el primer escollo a resolver pero estabilizado como al rumbo nos dirigimos estas variables el petro se va a constituir en una herramienta de intercambio a fortalecer como una herramienta una divisa estable usable creíble y fuerte para el intercambio comercial sin pasar por el código SWIFT es decir con ingenio brincando el bloqueo criminal del señor Trump que pretende arrodillarnos para derrocar a un gobierno popular democrático y sobre todo revolucionario como el del presidente Nicolás Maduro Moros allí están nuestras razones políticas de fondo de por qué recurrir a esta tecnología y por qué crear en la geo en la geopolítica presentar esta herramienta con estas premisas compatriotas y lo que ya hemos conversado y el ejecutivo y el superintendente ha adelantado sobre la materia de los criptoactivos pido os ruego pues a esta constituyente escribamos de manera inédita las líneas de la primera ley constituyente en este caso para regular y disponer de los criptoactivos una visión de equilibrio de recuperación y desarrollo de la patria venezolana muy buenas tardes muchas gracias por la atención esta ley la tenemos nosotros fue introducida creo que el 2 de el 1 de octubre señor constituyente Andrés Eloy cuántas discusiones se dio de esta ley el micrófono el micrófono por favor conocerlo y decirlo y decirlo también le agradezco la oportunidad como el profesor Emilio Hernández que dirige pues toda una línea de investigación en materia de criptoactivos el profesor Teotos Teotos Víctor Teotos creo que es el el apellido exacto especialista en blockchain también nos acompañó con su equipo de investigación el profesor Gabasud también estuvo con nosotros tengo que agradecer la incorporación de constituyentes de las diversas comisiones que se incorporaron y aportaron desde su debate de asamblea constituyente de base trajeron propuestas a la comisión que fueron recibidas y bueno recuerdo por supuesto nuestro cripto constituyente Ricardo Sánchez también estuvo incorporado con sus propuestas y planteamientos de manera que después de muchísimas horas de trabajo logramos en 64 artículos y 5 disposiciones transitorias presentar este magno proyecto inédito para la legalidad venezolana Gracias Andrés Eloy Casualmente por eso hago la pregunta para la conformación de las leyes nosotros podemos aprobar las leyes artículo por artículo podemos aprobarla en bloque en bloque yo propongo aquí solo para si la aprobamos en bloque se le entrega a cada quien el que no la haya visto se le entrega su su ley aprobada si hay alguien si la mayoría dice que lo aleamos uno por uno no tenemos tampoco ningún tipo de problema pero es una ley que ha estado esperando durante bastante mucho tiempo los que participaron los que tuvieron algún tipo de interés participaron abiertamente sin ninguna restricción ¿verdad? sí presidente y debo reconocer la escrupulosa opinión de la comisión constitucional que preside el doctor Germán Escarra que nos dio una opinión exegética no solamente en los principios de la ley sino también en los principios en los artículos rectores en el desarrollo de la norma y además la incorporación de los consejos comunales y comunas como actores y sujetos de los criptoactivos pregunto entonces yo antes de someter a la ley aprobamos la ley por por bloque aprobamos por artículo por artículo lo que esté de acuerdo que sea por bloque aprobamos por bloque yo no puedo bajar la mano aquí abajo porque aprobémosla por bloque y así pues ganamos un poco de tiempo quiero corregir aquí una información perdón me habían pasado la información que hoy comenzaba la perdón la capilla ardiente a las seis de la tarde Fidel me corrige porque ha habido problemas con el traslado del compañero Ali desde Cuba llega hoy a las 23 horas a Venezuela y mañana a partir de las nueve de la mañana debemos estar recibiendo su cuerpo en la Casa Amarilla y mañana miércoles y se abre la capilla ardiente a las once de la mañana el día jueves a las diez horas se despedirá con honores al cuerpo del comandante Ali Rodríguez Araque esa es la la última información de los constituyentes perdón es importante es importante que esta ley tenga la no está aquí pero debe corregirse estilo el lenguaje de género las 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 y los las y los y las eso no es mucho eso es un poquitico nada más un poquitico nada más pero es pero es muy importante muy importante si no digo eso aquí Gladys me carga zapatazo limpio si no solo corrección de estilo y listo además nosotros hemos marcado pauta en eso hemos sido vanguardia en eso en el mundo que nos digan lo que les dé la gana nosotros seguiremos siendo libres y soberanos los constituyentes y las constituyentes que estén por aprobar el proyecto de decreto constituyente sobre el sistema integral de criptoactivo hacerlo con la señal de costumbre queda aprobado se ha enviado a gaceta oficial luego las correcciones de estilo señor secretario gracias Andrés Eloy informo informo además mañana miércoles 21 de noviembre el primero que me recordó eso aquí fue el comandante de Julio Escalona Julio Escalona por eso es que la sabiduría es la sabiduría y la experiencia me dijo Dios dado mañana es el día del estudiante del estudiante del estudiante en verdad es del estudiante la lucha fue de todos los estudiantes y mañana se realizará una marcha desde la Universidad Bolivariana de Venezuela culpa de Chávez pues la Universidad Bolivariana de Venezuela hasta Miraflores estarán los delegados de FIBEN de la OBE y de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios ajá vamos a ver vamos a ver vamos a ver los constituyentes de la Constituyente que vayan a asistir a la marcha levanten la mano ahí estaremos en la marcha con los estudiantes de la patria los estudiantes bolivarianos para recordar para recordar la lucha de los estudiantes gracias Mervin luego Mervin me recordó esto pues a las 10 de la mañana en la Universidad Bolivariana de Venezuela marcha ¿cuántos kilómetros tiene eso Darío? si Darío dice que tiene 7 son 15 son 15 así que prepárense prepárense siguiente punto señor secretario por favor propuesta de reforma parcial de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo todo presidente gracias señor secretario señor Anderleoy ¿quién? Pedro bueno Pedro pues ¿quién la va a presentar? ¿quién la va a presentar? vale dígale 5 minutos Buenas tardes colegas constituyentes junta directiva pueblo de Venezuela el estado venezolano tiene ineludible compromiso de luchar de trabajar de batallar para garantizar un clima de paz de armonía y de sosiego en el país y la derecha reaccionaria y los enemigos históricos de los procesos de liberación nacional de los pueblos con el imperialismo al frente tienen tienen como buque insignia contra esta esperanza la guerra económica y a la luz de esta criminal guerra que a confesión de parte de dirigentes del gobierno de los Estados Unidos empezando por expresidentes y el presidente actual tiene como espíritu propósito y razón dar al traste con la revolución bolivariana en ese sentido el gobierno revolucionario del compañero presidente Maduro viene estableciendo estrategias afinando detalles y ganando acciones para la preservación de la paz la vida armónica y garantizar la suprema felicidad de nuestro pueblo recientemente cuando se aprobó el plan nacional de estabilización recuperación económica el pueblo venezolano lanzaba vítores aplaudía porque habíamos recuperado y esto va con todo el pueblo venezolano no únicamente con la clase trabajadora el salario y algunos optimistas establecían que medio petro era demasiado pero la derecha también juega el enemigo también juega y vean como a través de la guerra económica como con sus acciones de inflación inducida volvieron casi a desaparecer el poder adquisitivo del pueblo venezolano ahora que hace falta no podemos seguir en ese ritornelo incrementa sueldo y la derecha reaccionaria internacional incrementa la inflación nosotros debemos adecuar a la república de una infraestructura que trascienda a lo meramente de acciones espasmódicas para hacer frente a esta guerra y en ese sentido hoy la asamblea nacional constituyente en consonancia con los más supremos intereses de paz y de vida del pueblo venezolano presenta una propuesta de reforma parcial de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo han surgido nuevos delitos económicos que a la luz del ordenamiento jurídico vigente no están establecidos como delito y por lo tanto si no son delitos no existe pena y dificulta el sistema de justicia trabajar en función de ello nosotros venimos trabajando desde las distintas comisiones de la asamblea nacional constituyente le hemos solicitado a los camaradas constituyentes que en los debates de las asambleas de base constituyente que se dan en los comités constituyentes municipales y estadales recojan de la sabiduría popular propuestas camaradas Diosdado Cabello Junta Directiva y Pueblo de Venezuela nosotros hemos recibido propuestas que evidentemente van a constituirse en un frontipicio de dignidad para hacer frente a esa guerra propuestas que van desde crear una jurisdicción contra los delitos socioeconómicos es decir que el sistema de justicia venezolano tanto los tribunales como el ministerio público tengan la jurisdicción especial contra delitos socioeconómicos pero para que el sistema de justicia actúe nosotros debemos a la par de ello desde este órgano legislativo y de control político adecuar el ordenamiento jurídico vigente en ese sentido en la tarde de hoy se presenta la siguiente propuesta que la ley de reforma parcial una reforma parcial a la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento del terrorismo la inclusión de un nuevo artículo que pasaría a ser el artículo 52 y para que quede en el acta como técnica legislativa los artículos del 52 hasta los subsiguientes se corren en orden correlativo ese artículo tendría la siguiente redacción artículo 52 quien proporcione facilite resguarde administre adquiera colecte recabe transporte monedas o billetes emitidos por el blanco central de Venezuela desconociendo su valor liberatorio en cualquiera de sus denominaciones con el propósito de su comercialización por un costo superior al valor nominal será penado o penada con prisión de 8 a 15 años continúa el artículo de la siguiente manera en este tipo penal incurrirá también quien extraiga del territorio nacional monedas o billetes emitidos por el banco central de Venezuela con fines comerciales especulativos o para el financiamiento de actividades ilícitas en estos casos la sanción será de 12 a 20 años de prisión y ese mismo artículo tendrá como epígrafe especulación acaparamiento acaparamiento usura comercialización y extracción de monedas y billetes solicito señor presidente de la asamblea nacional constituyente que luego de haber hecho la propuesta de la reforma parcial de la ley orgánica contra el financiamiento al terrorismo y la delincuencia organizada el compañero secretario le dé lectura al decreto constituyente que materialice tal reforma es todo gracias señor Pedro Pedro Carreño por su explicación bajo la premisa que en esta guerra que sobre nuestro pueblo se ha generado y que los señores comerciantes los usureros usted los multa y le sacan la lengua y el precio de la multa va o el 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 monto de la multa se lo cobran a la persona que va al negocio entonces nosotros hemos propuesto que esto debe ser sancionado con cárcel para que entiendan que porque no pudiera decir perdónenme que que diga esto pero quienes llaman a invadir la patria son traidores a la patria quienes llaman a que ejércitos foráneos vengan a Venezuela son traidores a la patria y que son aquellos que han preparado el terreno o que están preparando el terreno para que un hecho de eso tenga algún nivel de justificación que podemos decir de ellos igual de traidores que son los que han ido preparando 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 cada escenario para que en el mundo digan que en Venezuela hay una hambruna que no hay medicina que la gente se muere de hambre y vean lo que pasó ayer en Bogotá vean lo que pasó ayer en Bogotá Bogotá no en Cúcuta perdón creo que fue Colombia en un mal llamado refugio que tenía el subpresidente de de Colombia Álvaro Uribe Álvaro perdón ese es el presidente el subpresidente es Duque para solo para generar ingresos para Colombia no para atender a los venezolanos bueno se presentó una trifulca allá adentro dicen ellos que son venezolanos yo no creo que sean venezolanos porque recuerden que aquí lo que hubo fue una fuga de cerebro y la gente inteligente no hace eso ¿no? eso fue lo que decía Rabel se van los mejores se están yendo los mejores y los mejores no hacen eso por favor bueno no dale todo porque mira así es la derecha todo porque ayer iba un grupo de gente que no tiene oficio de la OEA pues que se bajaron un avión de la Fuerza Aérea Colombiana en un aeropuerto se tomaron la foto con el fondo del avión la OEA en Colombia para presenciar la crisis venezolana se tomaron la foto y la foto todo dándole cuerpo igual ¿qué hacemos nosotros con lo que le dan cuerpo aquí a una invasión? ah le ponemos una multa y termina pagando la termina pagando el pueblo esa multa no hay que darle donde le duele es que hay que llevar los detenidos y que la justicia se imponga donde tenga que imponerse por eso nosotros hoy hemos propuesto hecho esta propuesta hemos hecho esta propuesta y seguramente habrá que corregir otra otras leyes para darle más consistencia a la medida pero hoy proponemos la inclusión del artículo 52 de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo para que sancione penalmente estos delitos que han ocasionado un gran daño a la economía venezolana y por ende a nuestro pueblo las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo por favor hacerlo con la señal de costumbre queda aprobado señor secretario por favor remítelo a la déme para firmarlo de una vez ajá me falta aquí la compañera ¿dónde está? me he enredado tampoco es no, ya, ya, ya lo conseguí ya sí, eso es lo que me ha faltado ya va también lo conseguí o te vano gracias ajá nos falta aquí mañana el jueves 22 de noviembre ya estoy ciego le digo prevarichas 22 de noviembre inicia FICBEN la Feria Internacional del Turismo en el Parque Bolívar de la Carlota a las 10 de la mañana eso es el día jueves 22 de noviembre es del 22 al 25 el jueves 22 se inicia la campaña electoral por las elecciones de concejalas y concejales y el viernes 23 cumpleaños nuestro querido hermano el presidente Nicolás Maduro y hoy están de cumpleaños constituyentes Zulay Maestre presente y siempre consecuente y Buzi Galeano por Carabobo presente están de cumpleaños el día de hoy felicitaciones a las compañeras camaradas siempre luchadoras cumpliendo años y se vinieron para acá para acá así que se gobiernan recibo una carta de nuestra de la comisión permanente para los derechos de la mujer equidad e igualdad de género de María León firma María León y María Liz Pérez Marcano donde el presidente ellos le presentaron al presidente en el segundo congreso venezolano de mujeres a someter una transformación profunda a la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia ellas solicitan su autorización para que la comisión permanente para los derechos de la mujer equidad e igualdad de género a partir de este momento asuma las tareas relativas a promover un debate nacional para la evaluación de dicha ley con el fin de elaborar y presentar ante la asamblea nacional constituyente un proyecto de ley constituyente que incluya todas las reformas y propuestas del movimiento amplio de las mujeres venezolanas referida a la mencionada ley aprobado y recontra aprobado pero lo sometemos a votación para darle más fuerza a los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo hacerlo con la ciudad de costumbre aprobado aprobado yo iba a hablar de los tibrones de la guaira hoy pero lo dejamos para la semana que viene lo voy a dejar que pasa Emilio para la semana que viene dejamos eso ya es tarde ya es tarde todavía se rían todavía se rían de los tibrones yo no me reiría de los tibrones no vale mañana debuta Miguel Rojas y debutó y debutó Cafecito fíjense la importancia ya va ya va vale porque ustedes saben que algunos grandes ligas dicen yo no voy a jugar en Venezuela porque Venezuela no sé qué cosa y porque estos si juegan porque porque no y algunos han manifestado ganas de venir a Venezuela otros no bueno está bien no vengan pero Cafecito comenzó de jugar y mañana debuta Miguel Rojas así sea por tres juegos vale se presentan ante su pueblo ante su gente porque este pueblo quiere alegría y digo esto porque por cualquier otro puede ser cualquier otro puede ser cualquier otro pelotero que venga o deportista que venga en estos días escuché a uno decir creo que es el el balón el botín de oro en Estados Unidos Joseph Martínez de fútbol dijo Venezuela no es ningún paraíso pero ahí nos formamos para vencer dice algo que hay problemas pero aquí nos formamos para vencer porque somos luchadores pues y luchadoras perdonen hablamos la semana que viene de la guayra se los prometo se los prometo se los prometo tengo material nuevo se ríen vale hay un poco gente de la guayra que no dice nada allá abajo aquí si aquí si hay aquí si hay tiburones ajá la chicha está allá tiburones mira más gente de la guayra lo que ustedes creen magallanero tiburonero leones muchísimas gracias querido camarada si no hay ningún otro punto señor secretario dejamos los tiburones el debate de los tiburones por la semana que viene que viva Luis Rodríguez que viva la revolución bolivariana que viva la patria viva 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 ¡Suscríbete!